Aunque no pase por ti nada, yo lucharé por ti Hasta tenerte de nuevo junto a mi Para así juntos poder ser feliz, poder ser feliz Quiero que sepas que te amo de verdad Eres tu mi niña hermosa con quien hablo con sinceridad Cuando estoy contigo me das fuerzas para continuar Sin superar lo que siento cuando tú no estás Siento que mi mundo se va a derrumbar Quiero estar contigo todos los días Acariciarte, besarte y decirte cuánto te amo vida mía Sé que es un amor a escondidas Tus padres saben, te prohibieron verme Y la verdad que eso me duele al no tenerte a mi lado Extraño tu voz, tus caricias, tocar tus manos Hace un buen tiempo que tu madre te ha castigado No sé qué pasó o hice algo malo para que tu padre me odie tanto Pero yo aquí seguiré luchando por tenerte de nuevo en mi brazo Amor mío, esto no lo digo en vano Aunque tu padre no entienda nada Yo lucharé por ti hasta tenerte de nuevo junto a mi Para así juntos poder ser felices Poder ser felices Ya no puedo aguantar esta situación que estamos pasando Es tan difícil al no tenerte a mi lado Tus padres no comprenden que en realidad nos amamos Piensa que es un juego pero están equivocados Quieren que me olvide encerrándote en tu cuarto Son cosas de la vida lo que estamos pasando Y hay que aceptarlo Pero no te preocupes que saldremos de esto Seguiremos luchando, viviremos felices por siempre Y los problemas que pasamos serán olvidados Mi gran sueño es estar de nuevo a tu lado Hace un buen tiempo que tu madre te ha castigado No sé qué pasó o hice algo malo para que tu padre me odie tanto Pero yo aquí seguiré luchando por tenerte de nuevo en mi brazo Amor mío, esto no lo digo en vano Aunque tu padre no entienda nada Yo lucharé por ti Hasta tenerte de nuevo junto a mi Para así juntos poder ser felices Poder ser felices Ajá Aunque el mundo se oponga Yo seguiré luchando por ti Te lo dice Marcos Galarza Desde LR Producciones Poder ser felices Poder ser felices En ti Todas las 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 Gracias por ver el video.